Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Torres. Actualmente me desempeño como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Pero hoy estoy aquí, en estas jornadas que organiza CADRA, como autor. Como autor de una obra, una obra que se titula ESMA, la Investigación Judicial, en la que contamos en distintos capítulos, los desafíos que implicó llevar adelante una investigación sobre delitos de deshumanidad ocurridos en el centro clandestino conocido como ESMA. Es una causa muy particular, por supuesto. Los invitamos a leer el libro. Solo aprovechar para agradecer a UDEVA, a mi editorial. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que es mi editorial. Y agradecido porque me dieron todo el apoyo. Sobre todo con una cuestión que es muy interesante que tiene que ver con el lenguaje. Ya que nosotros tuvimos que transformar una investigación judicial escrita en un lenguaje jurídico a un lenguaje para que sea accesible para todas las personas. Esto implicó un desafío para la editorial y para nosotros los autores. Así que queremos haberlo logrado. Así que estamos muy contentos con esta obra que ya ha agotado una edición. Así que implica que es un libro que le ha interesado a muchas personas. Me interesa todo lo que ocurrió en Argentina desde el 76 al 83. Así que muchas gracias por esta invitación. Y los invitamos a leer el libro. Gracias. 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 Gracias.